Música Y que tal amigos y amigas de minecraft Como estan todos señores Bienvenidos aqui a un episodio mas En la serie de mods Bueno vamos echarnos un agetini Porque esta hecho de noche No recuerdo que fuera de noche Pero bueno En fin Estamos haciendo varias cositas Bla 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 Hay que tirar algunas otras Y Estaba pensando En que yo creo que ya deberíamos empezar a hacer nuestro huertito El huertito El huertito Mejor que no haya creepers Que no haya creepers cerca Un saplincito Voy a quitar Oh es que aquí quita un árbol Ok Por estas madres Y aquí voy a hacer un huerto El huertini No Miren ahorita si ya no hay pedo Que me coma un wasabi No Este voy a ir por el agua de una vez No tenemos cerca Pero pues Pos 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 No Y yo no se que pedo con las demas plantas Así que como no tengo las demas plantas El problema esta En que Que pedo Esta como bug lag No Ese pedo Como no tengo las demas plantas Pues no puedo hacer las comidas Y como no esta actualizado el mod Pues Pues ni pepe No Vamos De hecho también les iba a avisar Que Este Este capítulo va a durar un poquito menos Porque no me queda mucho tiempo Que digamos Este Sobre la faz de la tierra Va a durar un poquito Uy que pendejo que hice Saben que ya la cague No se porque estoy acostumbrado A hacerla A hacerlo así We No se No se No se A ver aguanto Vamos a Déjenme checar Que lo podríamos Hacer Aquí Puta y no necesitaba Traer tantas pinches cubetas We Con dos que trajera Era más que suficiente Ahí esta el agua Oh Saben que Oh A lo mejor Para eso son las Las otras herramientas A ver ahorita Vemos Déjenme checar algo Era así No A huevos Era así Es que no se Para que es esa Oz Osea No es como La Oz Común We No Pero que pedo Entonces No hago nada Con esta madre Quien sabe Para que sea O es para los Árboles No Quien sabe Para que sea Esta madre No tengo Ni idea No Había otra Madre Que eran Los guantes Del Granjero Una chingadera Así bien extraña Aquí están No Uno de cuero Puta Típico Que Fuck Bueno En fin Este Que nos Falta Falta Hacer La Oz Hay que tirar Algunas Cosas También Hay que tirar Esto Y esto Y esto No Creo que era Todo lo que había Que tirar Vamos a hacer Nuestro Huartico Huartico Huartito Ahorita quito Ese árbol Lo que pasa Es que Quiero hacer Es cosito Más alrededor Un clásico Plantío Ok Falta De este lado Chingueso Ya la cagué Aquí Espérenme Ahí está Y ahora sí Hay que quitar Esto Quitar esto Porque si no Me va a estorbar Este capítulo Como les digo Va a durar menos No tengo muchísimo Tiempo que digamos Ok Chet Esta Ni pedo Con la mano Volver a hacerlo Bueno Ya tengo que hacerlo Tengo que hacerlo De plano Oh Pero aquí se traía Aquí está Este Plantar estas Tan siquiera Y también Saben que Me falta Agregarnos Lo que habíamos Dicho Del Pues del episodio Anterior Que no fue episodio Que fue lo que Lo que tope Oh Pero saben que No me lo puedo agregar Porque El inventario No me lo deja No me deja Agregarme nada Pues ni modo Así pasa ¿No? Dejar esto aquí Y aquí Vamos a hacer Más carbón Vamos a hacer Nuestra armadura Que ya nos alcanza Banda Que chido Zapatos Pantalones Casco Y el peto no Porque ahorita Traigo un peto ¿Vale? Vale ¿What? Que irá Este pedo Este Esta tierra ¿Qué pedo? Ok Esta es la tierra Que saqué Vamos a ocupar Aquí enfrente Miren Exactito Que buena onda Híjole Eso de los huesos Me hubiera Me hubiera servido Bastante En fin Este pedo Quiero ir a Plantarlo Aquí cerca Del agua Para ya tener Un montón Ya cuando crezca Pues ya tener Un montón Esta cerquita Aquí miren Este Ah miren Chido Esta chida Esta parte Aquí nuestro Riachuelo Un pollo De algo A la lejanía Ah no Son árboles Ahí está ya ¿No? ¿Qué más tenemos que hacer? Voy a tirar algunas cosas Que era esta madre También Wasabi Traigo un sapling Bueno Los saplings Los guardamos Por si acaso Bueno es que Hemos ido Para que quemarlos Vivimos en un bosque No Esto es como de Tare Que pedo Este Vamos a dejar esto Vamos a plantar más Ok Y aquí vamos a hacer más carbón Bueno Esto bajamos Esto me lo voy a comer ahorita Dejamos esto Dejamos esto Dejamos dos cubetas Y Híjole Me quedé con dos Changos Arenisca Arenisca Arena Ok Déjenme Quemar esta arena Estos pollos Los guardamos Vamos a hacer Wasabi Mucho wasabi ¿No? Fuck it Si es un montón Esto de los huevitos Espérate ¿Qué pedo? No me deja agarrarlos Estupidez What the fuck No sé qué pasó No me deja agarrarlos Los quita y los pone Automáticamente Bueno X Lol ¿Quién sabe qué chingadas Pasó con esa madre? ¿What? Ya se buggeó banda Típico Fuck it Ya se había buggeado Listo Ya está No sé qué chingadas Le pasa a esta madre De repente se le aloca Pero bien cañón Bien grotesco ¿Saben qué? Estaría chido Tener agua infinita Por aquí también ¿No? ¿Dónde ves? Mi pozo personal Entonces Para así de una vez Pues desechar ¿No? Este episodio va a ser súper cortito La verdad banda Este Después se los recupero Con un episodio especial Largo No hay problema O Un arco Falta hacer un arco Que sería así Luego esto Esto y esto ¿Pero no era así? Ah no Era al revés ¿Si era al revés? Si Si era al revés Vale Ahí está No tengo flechas Así que lo guardamos ¿Qué otra cosa nos falta? Tirar esas madres Ok Ya tenemos aquí Un poco de carbón Esta madera Me la quedo Vamos a traernos Un poco más Ok Ahorita vemos eso Aguántenme Aguántenme Ay neta Se está haciendo de noche Otra vez Fuck No me dejan hacer nada Yolo Hay que se quedes Dormir A dormir Lavanduris A dormir Ahí está Velas Todavía tengo A ver Déjenme comer Wasabi A ver qué pasa Ok No pasa nada Genial Y sirve Aparte ¿No? De todo Tenemos esto Estaría bueno Hacer una cueva Cercana ¿No? Ok Con esto Vamos a hacer unas Ventanas Porque no me gusta Que esté así No veo nada Alrededor Y en caso De que haya un Creeper Pues Pues puedo Saberlo ¿No? Ok Ok Aquí Cuyolo Están estas Pendejadas Pero bueno Vamos a poner aquí Déjenme quitar esto Ahí está Y Ahí está ¿No? Es el mejor ¿Dónde estaba lo demás? Aquí está Y listo Pues bueno amigos Hasta aquí dejamos este episodio Me estaban hablando ahorita aquí en mi casa Así que hasta aquí dejamos este episodio Nos vemos en la próxima señores Bye bye